Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor Fue en su siglo, ella lo vio crecer, en su brazo lo arrolló al nacer Una mortal para siempre, cansará y su voz al cielo volará Y el aplauso que de ustedes nacerá, más allá de un siglo sonará Desde un extremo al otro del tablado, girando sin girar, baila Pastrana Flota como una flor en el agua, el Tito Pastrana, maestro de maestros El que les enseñara a los uruguayos el significado de la palabra murga El swing, la onda, Tito Pastrana, maestro, la falta, canta por vos para siempre Más allá de un siglo sonará Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor Fue en su siglo, ella lo vio crecer, en su brazo lo arrolló al nacer Una mujer, una mujer, para siempre, cantará y su voz al cielo volará Y el aplauso que de ustedes nacerá, más allá de un siglo sonará Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor